Buenas tardes, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 22 de mayo del 2021 El infierno en el paraíso de Clara Sánchez Conozcamos a la autora Clara Sánchez es escritora y filóloga española Que publicó por primera vez en 1989 Piedras Preciosas Es colaboradora habitual del diario El País Ha recibido el premio Alfaguara, Planeta y Nadal Entre sus obras podemos recordar El cielo ha vuelto Las últimas noticias del paraíso, lo que esconde tu nombre Ahora nos vamos a ocupar de infierno en el paraíso El epígrafe de la novela revela el tono y tal vez hasta su argumento Cita un párrafo del libro Desasosiego de Fernando Pessoa Y en la primera frase lo dice todo Los sentimientos que más duelen y más afligen son los que son absurdos Y continúa el párrafo Gracias a los estudios de árabe Sonia Torres empieza a trabajar como camarera en Beach Club Marbella Uno de los hoteles más conocidos y elitistas de la ciudad Con gran presencia de los jeques y personalidades del Oriente Medio Logra convertirse en la camarera personal de la princesa Saudí Amina La segunda esposa del rey Fadel La princesa la convence de que le dé clases en español a ella Y a dos hijas de la sultana que es la primera esposa del rey Las grandes propinas El sueldo que obtiene como profesora La hacen pensar que ella va a recibir Tantos ingresos que va a poder solventar Su situación económica apremiante Puesto que un novio le hizo perder el dinero del seguro de su padre fallecido La princesa está encantada con Sonia Sonia le encanta su trabajo sobre todo por los ingresos No obstante todo se complica Cuando a Sonia se le involucra en una angustiosa confabulación Que termina con la desaparición de la princesa Anina Entonces ella descubre La oscura situación que esconde las apariencias ostentosas Infierno en el paraíso Esa es la recomendación de Rosmarie Tapia Y jóvenes, les recuerdo el reto Semana a Semana Soy lectora y tú Soy lectora y tú